Otro tío que se apareció en México, no, bueno, fascinó, sorprendió a sus fans, a todo su público allá en la Ciudad de México y en medio de muchísimas cámaras, mi William Levy, no hombre, llegó a la alfombra azul, miren además la presentación que se aventó de su perfume éxica de magnate, así se llama el perfume magnate, como de magnate, así como de billetudo, como de algo así muy ostentoso el asunto, oye, una presentación espectacular, las chamacas, yo vi las imágenes alborotadísimas y cómo no, ya estamos, platicaron con él y esto es lo que compartió aquí para Despierta América. Ahorita estamos con lo del perfume éxica, es lo importante ahorita, con magnate, esto es ahora la prioridad mía, estamos ahora de hecho de gira en toda Latinoamérica presentando el perfume, empecemos en México, así elegimos empezar en México, pues como, pues ya me siento muy identificado con este país, entonces decimos empezar acá y de aquí, pues vamos a seguir por toda Latinoamérica, fresco, muy masculino, es algo, la verdad, con elegancia, y yo creo que está hecho para el hombre, para un hombre que sabe elegir, un hombre exitoso. Pues bien, contento, gracias a Dios, con una gran responsabilidad, pues es el nombre de todos los latinos, ¿no? Es lo que tenemos cada vez que trabajamos en el mercado americano, pero la verdad, tratando de hacer lo mejor que pueda y sacando adelante nuestro nombre, ¿no? Primero eso, ya no me acuerdo, ya, fue hace tanto de eso, ya. Cuidado que se van a caer, ¿está eso, ok? Va que tenía como 10 años, se me dieron un besito, que fue, ya ni me acuerdo, la verdad, no te puedo decir, si no te debería. Pues ojalá, si se da la oportunidad de hacer algo bueno, bien cuidado, bien lindo, y con todo respeto al público, pues yo con todo gusto estaría acá, a mí me encanta México, entonces, si se puede decir. Tú eres tu amigo de la leche, ¿qué opinas de su video, o sea, polémico, o sea, ¿qué opinas de su video, o sea, polémico? Pues la verdad, no lo he visto, ni lo quiero ver. Pero pobrecito, imagínate, enfrentar algo como lo que está enfrentando él, yo lo conozco, es tremenda persona, entonces, la verdad, no lo quiero ver, pero le deseo algo mejor, yo creo que lo voy a saber enfrentar bien, y las cosas... No, no, para nada, si me cuentan por eso en algo, pues imagínate. Aprovechan cualquier momento, y claro, que está William Levy, le preguntan absolutamente de todo. Que si del beso, que si de David Cepeda, oye, pero bueno, como él no quería desviar el tema del perfume, o sea, prácticamente es para otros hombres, así que amiga, amigo, bueno, amiga, más bien, compre el perfume a su marido, para que se lo eche, y piense en William Levy cuando lo vuelve. ¿Sabes qué me gusta de William Levy? Que finalmente está haciendo lo que deberían de hacer muchos actores, personas que ganan de repente mucho dinero, que no ponen todos los huevos en la misma canasta, sino está diversificando, hizo lo de su bebida, lo del ron, está haciendo lo del perfume, está haciendo películas por Hollywood, de todo un poco, de todo un poco, y eso habla muy bien de... Pero debería sacar un perfume también para mujeres, ¿no? Bueno, al ratito, pero por lo pronto... Así como Justin Bieber, que era para mujeres... Me gusta la idea, y habló de su primer beso, ¿te acuerdas de tu primer beso, o no? ¡Uy, chale! ¡Bueno! ¡No! Yo sí me acuerdo. ¿En serio? ¡Uy, mi caramba! Una chamaca que se quiso propasar con... ¡Uy, sí, sobre todo! No, la verdad que sí, qué buena onda de William, y aparte le preguntan en el video de David Cepeda, pues es que, pues, ¿qué puede decir del video de David Cepeda, no? No, pues nada. La verdad que dice, no, tengo ganas de verlo, pero bueno, que le vaya muy bien y que esté sufriendo mucho. Dicen que es una fragancia muy buena, su perfume es muy fresco, o sea que, pues, si tienen la oportunidad, no sé cuánto esté el precio, la verdad, pero que si tienen la oportunidad de adquirirlo, pues, échenselo, como dice Anita, para su marido ahorita, que viene de más adelante el día del padre, que el día de los enamorados, pero del próximo año. Ya sabes, siempre hay un pretexto para regalarnos algo a nosotros, ¿no? Sí, déjate, gracias, Navidad. Para Navidad, para el embarazo de Julieta, de la siguiente Julieta. No se preocupe, perfume. No se preocupe, perfume.